Música Música Hay un lío que el tiempo lo consume Hay un lío que el tiempo lo consume Hay una fuente y te lo desverdeces Hay un lío que el tiempo lo consume 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 Deja que el tiempo lo consume Dejame correr Música Música Cambiarle a dos Cámbiale a odio. Cámbiale a odio. felicitaciones a esos grupazos que siguen adelante y aquí estaba siendo segunda por acá también rafa estaba echando las virtudes. Estaba haciendo segunda pero con la comida así es pues vamos a darle, préstame un ratito si quiere Margarito, déjame vamos a darles no, vengo de Sinaloa, ahí le va mi amigo ¿Aquí se la llevan en el mercado? ¿Aquí se la llevan en el mercado? No, y veo que el amigo conoce todas las notas en dos, en paz La llevamos, andamos un poco cansados, afónicos, pues ya ve que se gana uno la vida así honradamente tiempos calurosos, tiempos lluviosos y en la calle Así es, y mire la humildad del viejón de tocar con mi coño No, no diga eso Imagínese, esos son los músicos Grande humildad porque es grande Me voy a creer y no me voy a matar Pero no va a creer Amén, Dios los bendiga y ahí pasa la vida Así es Wow, es increíble, es increíble plebe porque llegan las personas y hacerle la segunda Oye, que perro eso, cuando llega alguien, pues ellos te llegan a la vida diario Y que llegue de una agrupación ya reconocida, que no le importe, o sea, tocar delante No, eso está súper chingón y eso es lo que yo siempre le he reconocido a Phil Que es una persona muy, muy humilde, la verdad, muy humilde Así es Yo creo que también nosotros hemos estado en algún momento en esas situaciones, por eso nos ponemos de ese lado A mi también me ha tocado andar así en los restaurantes de que llegamos y Buenas tardes, buenos días, les cantamos unas canciones y si les gusta nos pueden apoyar con lo que gusten comprar Así es O sea, por eso uno también tiene como que esa sensibilidad de ese lado con la raza Y está chingón Y aparte que no dejamos de ser seres humanos Así es Nosotros somos iguales Y a partir lo que es en la cara del famous, uno apenas va ahí empezando Así es, aquí estábamos con Rafa, nuevo integrante del grupo Patrillo 81 Allá está mi compa Isaí Otro cantante Otro cantante nuevo Allá mi compa Tavo, Tavo, ven para acá, ven para acá, Tavo Vengase aquí, siéntese Y Tavo, cómo ve, o sea, esa gran humildad de todos los músicos cuando ven en Patrillo 81 De poder integrarse con alguien que llega, ganándose el peso Allá en Sinaloa le llaman la huipeada, no sé cómo le llame, que tú estás ganando el peso, tocando ¿Cómo la ves aquí? No, pues este, la verdad es algo que siempre que hemos tenido, verdad, que siempre nos inculcó Tu papá Mi papá líder La humildad La humildad Hay que regular siempre a donde venimos Y no perder los pies en la... ¿Cómo se dice? De la tierra, sí No perder los pies de la tierra, exactamente porque todos vienen desde abajo Y obviamente de una forma, pues, el tocar con alguien, eh, que pues se gana el diario Imagínate cómo se sintió la persona, el hecho de que Patrillo 81, ¿no? Lo acompañe Lo acompañe, wow Sí, hombre Oye, dime, o sea, qué se siente tocar con alguien Mira, la verdad, a mí no me merecen Hombre viejo, yo me quedé sorprendido porque tú, dame, eh, 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 me lo dio Sí, él se lo dio, no, 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 que me des el melodión Es que, es la gente de nosotros Así es Conocen, son de las, de la colonia de nosotros Y no hay que olvidarse de donde venimos, hay que ser Sí, nunca, nunca soltar los pies de la tierra, la mera verdad Exactamente, como el que cuando lo enseñó Así es como su padre, José Ángel Medina, fundador de Patrillo 81, se los enseñó A Tau, a Filo, y a la nueva agrupación Que yo también, Carlos, ahí está mi compa Carlos también y compa Margarito Margarito próximamente, está audicionando, pero no se le ven ganas No se le ven ganas, está medio dormido, ah, que acaba, acaba de comer, acaba de comer, acaba de comer Ah, pero ahí está, dice Margarito que cuando come no conoce Cuando come no conoce Y cuando acaba de comer, de comer tampoco, porque no sueño Estamos reposando la comida Estamos aquí en el mercado todavía, en este, échamelo para acá En el mercado de Gómez Palacio Y pues aquí está, a probar toda la comida A probar el menudazo de Colorado Mmmmm Mande, que no me gustó Que, que, que dices, claro que me gusta el menudo, siempre me ha gustado Margarito Lo que dejé fue el caldo, me trae, me comí los granos, me comí la garra, todo, la pancita, todo Y luego te vas quejando, porque te salen granos Ah, que me salen granos, ah, porque me salió un granillo en la fila, hombre, pero ya me va a quitar Pero yo te contamos cuando Oye, de falta que me digas, ¿te está gustando el paseo que te estoy dando? ¿Te está gustando? ¿Te está gustando el paseo que te estoy dando? Sí, Margarito, dale la burra al trigo de nuevo Es que cada vez... ¿Al hotel? ¿Llegamos al hotel? ¿Te está gustando el hotel donde estamos hospedados? Oye, ¿te está gustando el baño? ¿Cómo está el baño? Así Ay, Margarito Pues seguimos aquí con Patria81, aquí todavía en Durango Y nos despedimos de este video, saludos Vamos a voltear ¡Huevos, banda! Anda, está por acá Ahí está saludando Un bocado, machinista Ok, saludos, ahí estamos Con los chilaquiles Se le estaban atorando los huevos Ahí va la cámara para allá Se le estaban atorando los huevos ¡Huevos, banda! ¡Volteví, Epi! ¡Volteví!